¿Dónde está la pareja más alegre? ¡Le matamos las manos arriba! A ver, ¿qué pasó? Nos están decepcionando. Saluden a las cámaras, saluden, gran faraón, una transmisión. Está en gran faraón, producciones, a ver, ¿qué pasó? Conta a full audio, a ver, saluden, saluden, saluden. Una transmisión en vivo, 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 ¿ah? El que no saluda es un pobre mandarina. ¡Eso es cierto! La gente de Chachacomani. ¡Le matamos las manos! ¡Eclipse! ¡Bueno! 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 ¡Bueno, te listo! ¡Vamos a ir a los! ¡E! 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 ¡Epa! ¡Bueno! ¡Bien! 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 Y se te amé, a tu lado yo era feliz, cuanta noche lloré, lloré, cuanta noche lloré por ti. No sabía que la distancia pudo más que nuestro amor, no sabía que con el tiempo me dirías adiós. Te quise, te amé, a tu lado yo era feliz, cuanta noche lloré, lloré, cuanta noche lloré por ti. No sabía que la distancia pudo más que nuestro amor, no sabía que con el tiempo me dirías adiós. ¿Dónde está la palma? ¡Eso! ¿Y dónde están las palmas? Arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba el abadito. ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Vamos tratando! Y para qué te esperaré, para qué yo sufriré, para qué yo lloraré, pensando si volverás. Y para qué te esperaré, para qué yo sufriré, para qué yo lloraré. ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas, arriba? ¡Vanera! ¡Vamos bailando! ¡Cantamos! Y para qué te esperaré, para qué yo sufriré, para qué yo lloraré, pensando si volverás. Y para qué te esperaré, para qué yo sufriré, para qué yo lloraré. ¡Que viva los pasantes! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Eso sí! ¡Que viva! ¡Cumbia! ¡Ey! ¡Eso! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Bueno, la verdad, nos sentimos muy contentos en familia. Miren, ahí está don René, doña Vilma, el hijo fotocopia del papá. La hija fotocopia de la mamá. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuertes, fuertes, fuertes, fuertes! ¡Fuerte los aplausos! ¡Los pasantes de moda en escenario! Por primera vez, escribíse acá en Chechacomani, nuestro lindo país. Ellos son pasantes originales, por si en algún caso. ¡Eso sí! ¡Fuertes! El pasante original, la marida, ay, perdón, la esposa original. ¡Eso sí! Los hijitos originalcitos, chiquititos. ¡Qué padre! ¡Y los chutas originales! Y dice... ¡Amor de contrabando! ¡Muévete! ¡Amor de contrabando! ¡Bajá! ¡Eclipse! ¡Bajá! 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 ¡Y donde salen las manos! ¡Arriba y arriba! ¡Bajá! Y vuelva, y vuelva, 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 cadena, cadena ¿Por qué te sientes sola si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si estoy contigo? ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacía En vano yo espero, mi gaga es de tu amor En vano yo espero, mi gaga es de tu amor Arriba las palmas Y no dejan las palmas arriba, las manos arriba, las palmas arriba en todo el mundo ¡Ey! 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 Tú me dices que me quieres, pero piensas bien Tu amor es de contrabando, lo puedes negar Si nos vemos a escondidas, tú lo sabes muy bien ¡Ey! 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 ¡Ey ¿Por qué te sientes sola si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si estoy contigo? ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacía En vano yo espero mi gajas de tu amor En vano yo espero mi gajas de tu amor Arriba las palmas Este amor de contrabajo me hace llorar Tú me dices que me quieres pero piensas en ti Tu amor es de contrabajo, no lo puedo explicar Si nos vemos escondidas, tú deja las palmas arriba Este amor de contrabajo me hace llorar Tú me dices que me quieres pero piensas en ti Tu amor es de contrabajo, no lo puedo explicar Si nos vemos escondidas, chachacomani En vano yo espero mi gajas de tu amor En vano yo espero mi gajas de tu amor ¡Hey! Ey! Ey! ¡Hey! Ey! Fuerte los aplausos, fuerte ¿Dónde está la pareja más alegre? A ver que alce la mano Vení con todas las manitas arriba, todo el mundo, eh Hijito mío ¡Esto! Hijito mío ¡Fuerte! ¡Eclipse! ¡Río! ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Vamos, ahí, vamos! ¡Eh! 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 ¡Sube, sube, sube! ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Cómo se ha hecho todo! ¡Epa! 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 Dice, llegaste al mundo, inocente angelito, a darme vida, a darme alegría También te digo, Jesús, mi alma, eres la fuerza, la razón de vivir ¡Hijito mío! ¡Viva, hijito mío! ¡Viva, hijito mío! ¡Que la cena de vivir, así tenga que soy y serla ¡Que viva la pasante! Tanto en mi nombre ¡Esto es amor puro de familia! ¡Chachacomán y las mamas! ¡Dice! Llegaste al mundo, inocente angelito A darme vida, a darme alegría También te digo que eres tu mi alma Eres la fuerza, la razón de tu vida ¡Ejito mío! ¡Ejito mío! ¡Medacito de violeta! ¡Llevas mi sangre, también mi nombre! ¡Y cito mío! ¡Medacito de violeta! ¡Anjate… ¡Esto es Unity! ¡Sube, sube, sube! ¡Hijito mío! ¡Hijito mío! ¡El asiento de mí! ¡Llevas mi sangre! ¡Tan bien mi nombre! ¡Hijito mío! ¡El asiento de mí! ¡Así que llenas! ¡El toñito de mí! ¡Que viva los pasajes! ¡Que viva! ¡La familia Catistalla! ¡La familia Sedano! ¡Y eso! ¡Qué bonito! ¡Los veidados, los veidados! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vuélvete! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Sube, sube, sube! ¡Ven! 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 ¡Los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Qué ternura, Chino! ¡Eso sí, ternura! ¡Eso, eso! ¡Ahora nos vamos a alegrar! ¡Ya, casi nos hacen llorar! ¡Séquense las lágrimas, rapidito, ya! ¡Basta, basta! ¡Y dónde están las manos! ¡Este corazón se enamoran, se gastó! ¡Este corazón aprendiendo a amarlas, arrastró! ¡Este corazón se enamoran, se gastó! ¡Y dónde están las manos! ¡Concretimiento del alma! ¡Edoardo Valderrama! ¡Concadillo! ¡Este, este, este! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Estoy tan confundido! ¡Estoy volviéndome loco! En las noches ya no duermo, esta agonía me está matando ¿En qué momento pasó? Nunca lo planiqué ¿En qué momento fallé? Y no lo puedo creer Este corazón se enamora de las dos Este corazón aprendido a hablar a las dos Este corazón no quiere perderte así Este corazón no quiere alejarse de ella la fama ¡Ey! 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 ¡Privicia! ¡Privicia! ¡Esta imusi quedó algo de rama! ¡Un cariño! ¡Arriba la palma! ¡Ey! 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 El que tiene dos amores ¡Ey! 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 Estoy tan confundido, estoy volviéndome loco En las noches ya no duermo, esta agonía me está matando ¿En qué momento pasó? Nunca lo planifique ¿En qué momento fallé? Y no lo puedo creer Este corazón se enamora de las dos Este corazón ha perdido a palas a las dos Este corazón no quiere perderte a ti Este corazón no quiere alejar de ella las palmas Seguiré tomando, seguiré llorando Por esta mi vida Este corazón se enamora de las dos Este corazón ha perdido a malas palas a las dos Este corazón no quiere perderte a ti Este corazón no quiere alejar de ella las palmas Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba Arriba, arriba, arriba Y lloro, lloro por tu amor Sufro, 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 sufro por tu traición Sufro, 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 sufro Y lloro, lloro por tu amor ¡Puérate! ¡Sa, sa, dai! ¡Sa, sa, dai! ¡Sa, sa, dai! ¡Rio! ¡Eso! ¿Dónde está Giaciacomani? ¡Greso! ¡A ver, vamos cantando todo el mundo! ¡Yo no puedo creer! Loro por tu amor ¡Más fuerte! Loro por tu querer Tomo porque me duele ¡Más fuerte! Loro por tu querer Loro por tu amor ¡Más fuerte! Loro por tu querer Tomo porque me duele ¡Más fuerte! ¡Canta los ames, dice! ¡Que puedo hacer mi herida! ¡Y con lesión me pagaste! ¿Qué puedo hacer ¡Vamos, ahí no! ¡Rompe zapatos! ¡Rompe zapatos! ¡Rompe tu taco! ¡Eh! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Ahora sí que estamos atrapados! Loro por tu amor ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Canta! ¡Que puedo hacer mi negrita! ¡Si con tesión me pagaste! ¡Que puedo hacer palomita! ¡Si con tesión me pagaste! ¡Rompe zapatos! ¡R eso! ¡Esto es Bolivia! ¿Qué puedo hacer mi negrita si con presión me pagaste? ¿Qué puedo hacer palomita si con presión me pagaste? ¡Zapateo! Gracias, señor Eduardo Vargasama, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias al pueblo de Ayacomani, muchas gracias Fuerte los aplausos para la señora Vilma, por favor Vilmita corazón, señor Eduardo En otra, vamos a enseñar más antecitos Ahí está el cariño inmenso Bueno, un abrazo para vos, papá Vamos a hablar rapidito Ahí está Saludos para Lado oscuro Coronata media, muchas felicidades Un abrazo абre a la